estamos en la tercera dimensión donde tú te representas aquí en la tierra en el plano físico y material y cuarta la cuarta dimensión es la conexión con el subconsciente y la quinta es la conexión con tu alma y todo con el todo y el universo entonces como es arriba es abajo debes conectar poco a poco para llegar a la quinta dimensión y así de la quinta dimensión atraer todo lo que quieres a la tercera y esto se logra haciendo todo lo que debes hacer aquí en la tercera y es pensando positivo incluyendo cosas positivas para que le pases buena información a la cuarta que es el subconsciente en el subconsciente van a ver muchas informaciones que son las informaciones del mundo de la sociedad que están aquí abajo y pasaron a la cuarta aquí en la cuarta pasa a la quinta y la quinta es la conexión contigo mismo la información que pasó acá pasa acá donde está acá procesa todo eso que es conveniente para ti que tu alma cree que es lo mejor para ti la baja subconsciente tú debes estar muy atento a tu subconsciente tu subconsciente te lleva informaciones a la tercera dimensión en esa tercera dimensión debes estar en el presente debes estar muy consciente para así aceptar la información que te llegó de la quinta